Conoce y enamórate de Amaritagua, parcelas campestres creadas para seducir tus sentidos. Desde 15 mil pesos metro cuadrado, en Amaritagua encontrarás amplias y confortables vías, zona deportiva, modernas caballerizas, senderos hípicos y peatonales. A 5 minutos de Ábrego, Amaritagua te espera. Visita nuestra sala de ventas en Ocaña, Pasaje Bancolombia, Local 3, en Ábrego, Parque Principal. Este joven que se encuentra en situación de discapacidad y que constantemente ha solicitado ayuda a través del canal comunitario TV San Jorge, hoy se vio inmerso en un accidente de tránsito que se produjo en el sector de Acolzure. Yo fui a hacer una carrera allá al batallón y cuando venía de para acá, en ese momento iba cruzando un carro y yo lo esquivé al carro y seguí. Y en el momento, eso fue tan rápido que en ese momento la muchacha iba cruzando y yo me la, o sea, yo traté de frenar y de esquivarla para no pegarle, pero de todas maneras, siempre con el vuelo que llevaba, me la llevé. La joven resultó con heridas en la cara y en sus piernas, mientras que Schneider, debido a su situación, salió despedido del vehículo y se causó serias lesiones. Ahí cogí rodando con la moto, la moto cayó a un lado, ella a otro lado y yo quedé, o sea, del golpe me mandó a la cuneta. Ese golpe me fracturó aquí la clavícula y creo que aquí parte de la cadera también y me golpeé en la cabeza. Hoy este joven discapacitado y la mujer que resultó herida se recuperan en la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizares. Ahora John Schneider espera que el proceso que se surte en la fiscalía por este caso, no le quite su motocicleta, pues como lo dice su madre, el vehículo se ha convertido en sus piernas.